¡Santino! ¡Santino! Bueno, ustedes que yo voy a hacer una misión no saben mucho. Verás, hoy me dan una misión nueva y si no tengo hueco, pierdo 100 par o de los Keith. ¡Hijo de puta! Subiendo la montaña, no...no, no, tem cara aquí. ¡No, no, 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 no. ¿Vale? Comigo aquí. Bueno, bueno, tino. Debo caminhar a fuerza. hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, aquí, 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 conmigo el segundo, ahí va el segundo, ahí va ¿qué pasa? ya se acabó bien, bien, bien yo, 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 perdí esa misión simplemente porque no encuentro eso y yo me muero ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡M unluito! ¡Me olviden! ¡Tiene una escada de metal en la caída! Estamos en una escada de metal! ¡Para ahí, eh mío! ¡Gracias! ¡Están mirando, atacando a mí! ¿Qué está haciendo vosotros? hay mide mide no donde la trampa no ahhh filo de puta me encanta cuando rocey se enoja solo una solo una solo una que se que el muerto se cae mira van los dos van los dos push 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 chino no no cuidado cuidado chino monte que hombre mvp chino que hombre que hombre que hombre que hombre mvp mvp Está deitado en la casa. Está abajo, está abajo, está abajo. ¡Ten uno! ¡Ten más uno! ¡Acabó, acabó, acabó, acabó! ¡Pareí! ¡Pareí el cara que hicieron construcción! ¡Eles están ahí! ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pareí! ¡Chegué, caral! ¡Adiós! ¡Hijo de puta! Últimos dos, últimos dos. ¡Ah, ¿viste? ¡Cáte! ¡Cáte! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está ahí, está ahí! ¡Ah, está aquí! ¡Debo jumpar y vay! ¿Vas a para dónde? ¡Está aquí debajo, mi. ¡Voy a verlo, ché, ché. ¡Voy a verlo! ¡Quítame la tienda! ¡Voy a verlo! ¡No! 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 ¡Si! ¡Monte! ¡Qué hombre! ¡El más valoroso! ¿Cuántos clip se hicieron? dos